Hola a todos y bienvenidos. Hoy os traigo una receta que suelo preparar casi todas las semanas en cuanto llega el otoño. Es una crema hecha con puerros y patatas y es súper sana, porque como ya sabéis no utilizo natas ni cremas para espesar, prefiero utilizar las patatas. Le he añadido también unos bocaditos de calabaza, que he hervido con romero y le van a dar un toque muy especial. Y para servir he incluido unos picatostes que he comprado y que también están preparados con hierbas, para ese extra crujiente que ya sabéis que me encanta. Los ingredientes no pueden ser más sencillos. Puerro, patata, calabaza, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta y romero. Lo primero que vamos a hacer es partir el puerro, lavarlo bien y cortarlo a trozos. Pelamos el ajo y lo fileteamos. Y hacemos lo mismo con las patatas. Las pelamos y las cortamos a trozos, que no sean muy grandes para que la crema se haga antes. ¡Gracias! 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 Cortamos y pelamos la calabaza. Yo he utilizado un trozo que me sobró del día anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a partir la mitad a trozos muy pequeños, que son los que prepararemos con romero. El resto lo usaremos en la crema. ¡Gracias! ¡Gracias! En un cazo con un poco de agua, herviremos los trocitos pequeños de calabaza unos 5 o 6 minutos, salpimentando y añadiendo el romero. En otra olla u otro cazo, calentaremos aceite y saltearemos el ajo y el puerro. Y como no, salpimentamos. Cuando el puerro esté un poco translúcido, le añadimos una buena cantidad de agua y las patatas y la calabaza. Lo dejaremos hirviendo unos 20 minutos o hasta que la patata esté lista. Y justo antes de servir, lo trituraremos bien, dándole la consistencia que nos guste. decoramos la crema con los trocitos de calabaza al romero y unos cuantos picatostes y a disfrutar. Como siempre os digo, espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo.